Marina Garay, para diputada, la quiere la gente, vamos a ganar. Hola, yo soy Marina Garay Cabada, candidata a diputada federal por el Distrito 19, con cabecera en San Andrés Tuxla, por el PRI. Quiero pedirte que me apoyes para que sea tu representante en el Congreso de la Unión, porque México necesita un nuevo rumbo. México necesita un nuevo rumbo para las mujeres. Estoy aquí para hacer un firme compromiso con todas las mujeres de mi distrito. Por eso voy a ser tu diputada, para luchar por los justos derechos de las mujeres, para hacer mejores leyes, para que todas ustedes tengan más oportunidades y un mejor futuro. Nuestro compromiso con los adultos mayores es protegerlos y brindarles apoyos que les permitan pasar sus días en calma y armonía. Debemos asegurarles una pensión justa y constante, el respeto a sus derechos ciudadanos y el acceso a espacios de atención médica, recreación y convivencia social. México necesita un nuevo rumbo en educación. Todos tenemos muy claro la importancia de la educación para nuestro futuro. La educación es también la mejor manera de atacar la causa y los altos niveles de delincuencia que hoy estamos padeciendo. Educa al niño de hoy y no tendrás que castigar al hombre del mañana. Este primero de julio, con tu voto, llevemos a México a un nuevo rumbo. Marina Caray, Distrito 19, para diputada, vamos a ganar.